Hoy que llena de emociones me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más arana La canción más primorosa que es la canción mexicana Va a ser besos y a montones no hay como el americano Va a conquistar mi corazón es lo mejor que el mexicano Y como es que los consigues y no cantando canciones Como es el sintonismo que alegra a los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito mañanitas zapatillas Que nos traen mucha alegría, que emociona el cuerpo mío Que los sonen sabajeños y un mariachita pa' tío Es la canción mexicana la que se mereció honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta linda canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al guardia Le compraría un vestido de seda Quedot en el amor Gracias.